Amigos de Lucha Libre Online, yo soy Jorge Cerveri, vean nada más con la leyenda extrema que me encuentro, una vez más el señor Damián 666. Señor, qué gusto verlo de esta parte del mundo. La verdad que sí, ahora sí que el mundo es muy pequeño, te había visto allá en Mérida y ahora te encuentro aquí en Pomona, en California. Y bueno, ya has estado, has andado aquí en la gira triunfal, ¿no? con las estrellas de WWE y todo eso, entrevistándonos. Y bueno, qué bueno que se te abre el camino y que estás abriendo ese espacio que a la gente tanto le gusta, de informar de la lucha libre, de informar los acontecimientos. Y bueno, para mí es muy grato volverme a encontrar contigo. Y más ahora sí que, como dicen, en mi casa y con mi gente, aquí en XPW, una empresa donde empezamos Halloween y yo. Y bueno, pues que por motivos de que Halloween no tiene pasaporte y no puede venir para acá y no puede luchar también, bueno, pues vine yo en representación de ese grupo y pues aquí estoy. Excelente. ¿Y cómo ha visto todo lo que ha hecho XPW? Porque se tomaron una pausa, pero han estado volviendo con todo debido a que usted fue de los pioneros dentro de esta empresa. Estuvo aquí junto con Sabu y muchísimos luchadores que estuvieron. Sí, algunos ya no están con los buenos. Está Pogo de Clown, el payaso grandote. Estaba Morenito, él que falleció, también era muy, muy bueno. Estaba, este, estuvo también aquí Vampiro, estuvo el Conan, también llegó a venir aquí. Sabu, pues este, una gran leyenda. Este vino también creo que Sadman, también lo estuvieron trayendo, toda esa generación de luchadores. Y bueno, pues ahora nos toca, ahora sí que volver a nacer junto con la empresa. Nuevamente en esta segunda, se puede decir en esa segunda temporada, aquí estamos. Y bueno, pues tú lo viste, la gente me recuerda con gran cariño. Y bueno, los fans como siempre entregados y lo que quieren es que nos rompamos el alma. Y pues ellos están felices. Excelente. Y pues bueno, a mí no me tocó la época de XPW, toda esa época de oro. Pero están en YouTube, están todos esos DVDs donde la gente lo ve. Y pues bueno, yo creo que ahorita en el show veo muchísimos fanáticos con playeras de la Team World Order. Muchísimos. Y pues bueno, se ha visto algunas veces que se vuelven a juntar y así. A veces junto con miembros de la familia de Tijuana y así. Entonces, es posible. Sabemos que lo del nombre es algo complicado, pero que se vuelva a juntar. Sí, porque lo hemos hecho la L.A. Park, Cicosis y yo fuimos a Houston como Latino World Order. Estuvimos en Tijuana también como Latino World Order y bueno, y a la gente la verdad es que le gusta. Nos podemos presentar como familia de Tijuana, Nicho y yo, pero la gente si traemos la camiseta de Latino, la verdad se vuelven locos porque bueno, fue algo que dejó huella y que pues todos recordamos al que era nuestro líder, a Eddie Guerrero. Así es, y como usted dice, Eddie Guerrero dejó algo bien marcado. Muchísimos luchadores con los que usted trabajó en Japón, me acuerdo, Chris Jericho con el Rey Misterio, Chris Benoa, con muchísimos luchadores. ¿Cómo ha visto la nueva generación comparada con todos esos que hay? Sabemos que ahora hay nuevos nombres, es un estilo diferente que hay de lucha. ¿Cómo los ha visto comparado a todos los luchadores con los que compartió el locker room hace años como ahora? Bueno, lo que pasa es que, así como tú dices, los tiempos cambian. Y bueno, lo único que nos queda a los que ya vivimos esta temporada es como adaptarnos al nuevo estilo de los jóvenes que a nosotros o por ejemplo a la generación mío todavía me tocaron darme fregazos, pero por ejemplo con un Ángel Blanco, señor, con un Doctor Wagner, señor, con un Gran Marcus, con un Fishman, con un Babyface. Entonces, esa lucha fuerte y recia se había dejado como un espacio, hubo ahí una nube que se perdió y regresa la nueva generación de jóvenes con más Strong Style, más duro. Y bueno, pues para los que estuvimos en aquella época, pues es como pececillos en el agua, aunque la condición debe de tener una muy buena condición para poder adaptarse a estos jóvenes porque andan volando arriba del río. Así es, muchísimos vuelos y es una lucha increíble la que se está manejando ahora. Y pues bueno, me gustaría si le puede mandar algún mensaje a la afición, algo que les quiera decir o anunciar. Coman frutas y verduras. No, a toda la gente, pues les mando un cordial saludo a toda la juventud, hagan deporte. No tiene que ser lucha libre, cualquier deporte es muy bueno, se los aconsejo. Jóvenes, estudien, agarren una carrera. Muchos de los luchadores tenemos una carrera, yo soy ingeniero técnico en sistemas de computación, no lo ejerzo, pero tengo el día que lo llegan a necesitar, tengo una carrera que hay que defenderme. Entonces, no nada más es el deporte, no nada más son las cámaras, no nada, hay que estudiar para poder ser de provecho. Y acuérdense, fincar un México bueno, que es el que le vamos a dejar, no nada más a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las próximas generaciones. Así que yo los invito a que hagan deporte, estudien, coman frutas y verduras y nos vemos para la próxima. Así es señor, agradezco una vez más el tener de aquí con nosotros y espero verlo nuevamente. ¿Quién sabe en qué parte? ¿Quién sabe? Ahora sí que el mundo es muy pequeño y a ver dónde nos vemos. A lo mejor puede ser la próxima vez en el Hong Kong, pero no, 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 pero en el Hong Kong, allá en Asia, no en Tijuana, que es el Hong Kong. No, pero esperamos a todos, saludos, coman frutas y verduras. Si les gustó, toquen la campanita y suscríbanse a mi canal. No, pero no, 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 ni tuve. No, no, para que diga. dr.